Música Hacer un video es hacer algo o hacer el video simplemente no es suficiente hay que estar haciendo otra cosa aparte de hacer el video porque me parece que a veces uno piensa que hacer el video en sí no es suficiente como si uno tuviese que hacer un video de estar haciendo algo pero también muchas veces hablo, una cosa es documentar y otra cosa es crear por eso lo que me propuse hoy es tratar de sacar el jugo a este espacio y poder ver como lograr hacer un video creativo en un espacio pequeño es increíble como va pasando el tiempo y vamos cambiando cosas que nos parecían normales cuando yo era chico era normal estar parado sentado parado no, parado sentado, parado sentado acá en el medio con los bracitos apoyados acá mirando para adelante y hoy me doy cuenta de que es una locura por suerte con el tiempo fuimos aprendiendo las leyes de Newton las leyes de la física y aprendimos lo importante que es usar el cinturón así que por más de que sea incómodo usemos el cinturón porque la física va en contra de no usarlo hoy me parecía divertido poder aprovechar y experimentar con esto experimentar con las distintas tomas si a veces digo está bueno salir netamente a filmar por más de que no tenga tanto tiempo para estar grabando porque tengo otras cosas que estar haciendo dedicarle una parte del día, una parte del tiempo a grabar me parece que también me hace ver de otra forma a la hora de grabar porque te obliga a poder pensar distintas tomas a poder pensar distintos ángulos y de esa forma poder jugar un poco más a la hora de empezar a pensar en estos vlogs más cinematográficos que son los que me gusta hacer también lo que también me encontré habrán visto hace un tiempo que estoy grabando casi siempre con el celular porque con la cámara estaba teniendo bastantes problemas de enfoque así que tengo que ver cómo voy a resolver eso para la siguiente etapa y bueno es un tema a pensar y a ver cómo se encara pero más allá de eso quiero súper agradecerles por estar ahí quedan dos videos y se termina esta aventura y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para con ustedes gracias por estar ahí nos vemos en el futuro gracias